Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré dando la receta con los beneficios de la sábila o el aloe vera. Esta receta es de gran importancia ya que regula el azúcar en la sangre, regenera las células de la piel. En este caso, cuando hablamos de regenerar, estamos hablando que combate el envejecimiento, regenera aquellas arrugas que ya son muy marcadas y que no las podemos eliminar fácilmente. Por lo que si la tomamos, el té, esto va a producir más colágeno. ¿Y qué significa esto? Que la piel va a estar más saludable y más rejuvenecida. Combate el acné. Esto si es muy cierto que combate el acné. Ustedes pueden agarrar de una penca, cortarla y que quitan la cáscara y van a aplicarse la pulpa. Esta pulpa que está aquí, se van a aplicar la pulpa y miren, es bien ligosa. Se la aplican en el rostro, no se lo enjaguen, no se lo enjaguen. No cometan el error de enjaguárselo. Les va a dejar una piel bien clara, tersa, pero no aplicar cerca de los ojos. Los ojos siempre deben cuidarse ya que puede entrar en la noche en sus ojos e irritarlos. Y no queremos esto. Es anticancerígeno. Mucha gente que se quejan de úlceras, cáncer en el estómago. Esta es la solución. No deben de buscar más. Aquí está toda la solución a muchas enfermedades. La sábila contiene vitaminas, aminoácidos. Entre ellos está, ya les voy a decir, la vitamina A, C, E, B2, B1, perdón, B6 y B12. Son las vitaminas que nos ayudan a la piel a regenerar células tejidos. Así que les voy a mostrar cómo sigue la receta a continuación. Esta receta es muy especial. Ayuda a perder peso. No olvidemos esto. Para cálculos renales. Previene que salgan cálculos renales. Reduce tumores. Baja el colesterol. Una cosa muy importante aquí que es bueno para las personas que padecen azúcar en la sangre. Diabetes. Ya que el aloe de vera no permite que el azúcar se condense en el cuerpo, ¿verdad? Y provoque lo que es azúcar en la sangre. Evita todo eso. Así que aquí está la solución. Practiquenlo. Y no solo porque miren el video y ya lo vamos a hacer. Vamos a probar si es cierto. Tienen que ponerlo en práctica a diario. Pero estoy hablando así a diario. Una semana. Dejamos una semana. La siguiente y así, ¿verdad? Continuamente, pero no porque todo en exceso es malo. Ya sabemos, ¿verdad? Para la constipación. Por personas que no pueden, que pasan con indigestiones. Que no pueden defecar de una manera fácil. Entonces, aquí está la solución. Además de que ayuda a reparar el ADN, el tejido y todas aquellas enfermedades que la causan. Por ejemplo, la artritis, el Alzheimer. Es antiinflamatorio. Tiene salístico, ácido salístico. ¿Qué más? Reduce los niveles de colesterol, de triglicéridos, azúcar en la sangre. Ya lo mencioné. Así que esta es la planta sabia. La planta sabia. Ya que si ustedes la usan, van a ser sabios al usarla de esta manera tan buena. Las vitaminas que les había mencionado también está la A. Sí la mencioné, ¿verdad? B2, B3, B6. Sí estaba la B1 también. El ácido fólico, minerales y otros. O sea que no solo tiene todas esas vitaminas. Tiene más minerales y ácido fólico. Que el ácido fólico es muy importante para el crecimiento de un feto. De una madre primeriza. De cualquier persona que esté en estado de embarazo. Para las hernias. Leucemia. O sea, es preventivo para la sinusitis, para otras enfermedades. Pero aquí les voy a ver cómo se hace este té. Tenemos aquí nuestra penca. Miren qué bella está. De sábila. Las voy a cortar para ustedes. Para que miren el proceso. Ya está previamente lavada. Miren qué deliciosa. Mucha gente al principio dice, no, eso es feo. Eso no lo voy a probar. Ni en loca. Me lo voy a tomar. Pero hay del que no lo haga. Porque es mejor probar y analizar los productos que nos llevan a nuestro cuerpo. Que son muy saludables y beneficiosos. Les iba a mencionar que aquí tengo nuestra Be Natural Honey Natural Finest. Es de la miel natural fina. Pero observen aquí que esta miel es 100% pura, infiltrada y uncooked. No ha sido cocinada, ni procesada, ni nada por el estilo. Es totalmente así como la sacan de los apiarios, de los lugares donde las abejas producen miel. Esta miel, ¿saben qué es verdad? La miel es un, es un qué. Es algo que tiene mucho antibiótico. Es un excelente antibiótico natural. Y la sábila también es antibiótico. Entonces, al juntarse ellas dos, hacen una maravilla en nuestro cuerpo. Vamos a seguir pelando nuestra sábila. Les voy a decir para las personas que viven aquí en Estados Unidos. Muchas veces se nos dificulta encontrar la sábila o el aloe vera en inglés. Bueno, les voy a decir los lugares donde las pueden encontrar. Las tiendas Sprouts, si no me equivoco, ellos la tienen. Pero donde sí al 100% siempre la tienen. Que eso siempre está ahí. Es la tienda supermercados Publix. En Publix la pueden encontrar. Dos por cinco dólares económicas. Pero con dos hacemos casi semana y media. Con esta maravilla de producto, de planta. Es una planta medicinal. Mucha gente en la medicina natural la vende, la usa. Y con mucha razón. Es muy eficiente. Beneficiosa. Y aquí está saliendo nuestra pulpa. Mucha gente, por ejemplo aquí, la cáscara. Quedó pulpa. Solo la voy a cortar porque la cáscara es más ácida. La cáscara es amarga. Y la voy a dejar así con cáscara. Claro, funciona más. Pero igualmente funciona con la pulpa. Aquí está la pulpa. Miren qué bella esta pulpa. Es gelatinosa. Para los que ya saben, ¿verdad? De la sábila. Que es una planta común. Bueno, aquí tenemos. Miren nuestra preciosa sábila. La sábila. Y miren qué ligosa. Bueno. Es como la clara de... Similar a la clara de huevo. Voy a enjabarme mis... Mis manitos. Ahora vamos a... Tenemos... Bueno, yo puse el agua aquí. Ya le agregaba en nuestra... En nuestra olla. Aquí ya tenemos el agua. Vamos a subir el volumen. Agua, claro. Agua purificada use. Que yo ya la... Ya la había echado anteriormente. La agregué. Y... Aquí vamos a esperar que esa agua... No necesitan esperar. Sino que ya vamos a... Ah, perdón. Ya la cortamos. Vamos a agregarla. Nuestra sábila. Sábila preciosa. Ahí está la sábila. Vamos a... Perdón. No la vamos a agregar. La vamos a cortar. Depende. Si usted la quiere agregar así nomás. Ya. Pero... Es mejor las cosas más... Detalladas. Aquí tenemos una parte ya picada. En la mañana hice más... Mi tarro. Pero ya se me terminó porque he estado enferma con unas acidez. Entonces... Y con... Como náusea. Pero esto... Lo quita... En un 2 por 3. Bueno, aquí vamos a picarla. Hicimos las trazas y ahora la vamos a picar en... En cuadritos. Pero no tan gruesos. Porque... En mi parecer... Si queda muy... Si se disfruta igual. Pero me gusta un poquito... Tan grueso, grueso. Ahí está nuestra sábila. Vamos a mover estas... Cáscaras de sábila. Tengo que ir a picar. Ya está nuestra agua burbujeando. El agua no tiene necesariamente que burbujear. Usted ya la pone y ya puede agregar su sábila. Miren que preciosura de sábila. Ahí tenemos nuestra sábila. Miren que linda. Esta es de la Coast Tropical. La Costa Tropical. Sábila. Sábila de la Costa Tropical. La encuentran en Publix. La vuelvo a repetir. Y miren. Miren que belleza. Gelatinada. Bueno, ahora vamos a agregar esta preciosura. La puede agregar directo, pero vamos a usar esto. Vamos a usar nuestra espátula. Bueno, en realidad voy a lanzarla. Ahí está nuestra querida sábila. Para aquellas personas que tienen acidez y cosas así. Es un antibiótico. Por ejemplo, si usted tiene una infección estomacal, le va a ayudar. Porque aparte de que la miel es otro antibiótico natural. Aquí estamos usando dos combinaciones naturales. Las personas en este caso que no tengan miel, pues agreguenle azúcar granulada, azúcar de cáñamo. Que es la mejor. No causen azúcares filtradas o que no sean de caña. A mí me gusta que quede bien amarillosita el producto, el líquido. Mira, ahí está nuestro producto. Va a quedar súper deliciosa. Vamos a ponerla en nuestras tazas para tomarla como té. Esta preparación, usted la agrega en su pichén y la pone a refrigerar. Y va a tener su bebida para el día, para dos días. Miren qué deliciosa. Y esto fue lo que me eliminó. Esos síntomas raros que tenía. No sé si fue congestión, pero me los quitó. Ahorita me lo tomo y a los cinco minutos, tres minutos, estoy en perfectas condiciones. Así que pónganlo en práctica. Y no duden en probarlo. Mucha gente va a dudar y va a decir, Ah, ese muchacho está loca. ¿Qué está haciendo? Eso es malo. Eso amarga. Eso aquí, eso allá. No, no amarga. Si usted solo saca la pulpa, jamás le va a amargar. No importa si quedan algunos tracitos de que no pelo bien. No importa, no va a amargar. Pero si usted es de las personas que no le gusta la miel, use azúcar de cáñamo. Y pruebe la sábila. El mejor diurético, el mejor planta natural que pueda haber en esta vida. Por eso, pruebenla y me cuentan. Muchas gracias. Espero que... Vamos a servirlo ahorita. Se suscriban a mi canal. Vamos a servirlo. Aquí tenemos. Vamos a servirlo. Voy a usar esta otra taza. Miren la toma. Ahora voy a ir agregando. Miren qué delicia. Y lo que más deleita es cuando ustedes muerden los trocitos. Los trocitos de la sábila. Miren. Y a disfrutar. A disfrutar nuestra deliciosa bebida. Pueden refrigerarla o tomarla calientita. Cuando hace frío. Para esas noches donde la gente se ve de una digestión y le duele su estómago. Siente acidez, agruras. Pruébelo y verá el resultado. Así que muchas gracias. Yo soy Nancy Haynes. Gracias. Suscríbanse a mi canal. Denme un manito arriba. Hasta luego. Pruébelo y verá el mismo tiempo. Pruébelo con el agua. Pruébelo con el agua.